...puedo negarme y es para todos los seres también. ¿Qué tengo por aquí? Cuando cuando la mitad de tus latidos cuando la mitad de mis latidos perpiten en tu cuerpo y nuestras miradas compartan horizonte cuando te hable de vejez y te mires sonriendo cuando al correr los años tu piel supone mi deseo cuando pase todo eso no podré negarme a creer en el amor. Y el último ya que este es el espacio donde se pueden decir las cosas sin... Espérate. Es que estaba pidiendo los poemas por WhatsApp y debe ser que se han equivocado pero ahora sigo contando. Este poema que viene a continuación se llama Africa Check en Blanco y lo dediqué a... sobre todo cuando pasó todo esto del ébola yo me di cuenta de que cuando eran los demás no pasaba nada que bueno pues que se mueran así directamente que como no son europeos ni son españoles no pasa nada y cuando empezaron a haber casos en España todo el mundo empezó a decir el cine hay que curarles, hay que... y mientras pasaba en el resto del mundo en África y sobre todo allí porque me parece un laboratorio donde experimentan con... pues con sus habitantes simplemente son un número pues para ellos va el poema y por eso lo oigo. Allí donde nadie es relevante forman parte del mundo pero son un mundo aparte un cheque en blanco a fondo perdido cobaya perfecta de color distinto la branquillo árido que cultiva desigualdad donde antes de nacerse enferma y sin agua crece la miseria la oveja negra del mundo esquelética y hambrienta la quítica y sedienta el niño doliente contra el que todos sacan fuerzas le miran por encima del hombro haciéndose los sordos intonentes ante el sufrimiento que muestra su rostro y solo al ser la patología extensiva le prestan su ayuda al enfermo no por mitigar su dolor sino para que no contagie a los... Pues nada, espero que os haya gustado la verdad es que hoy no tengo más porque vengo sin libro vengo desarmado y es de los que me acordaba así que si os ha gustado como os digo podéis buscar en Facebook Ángeles Verdes y ahí lo encontráis todo videopoemas que además han realizado los chicos de Fenofil olén